El arquero finlandés, que recomendó a Juske Lainen, aquel arquero finlandés del Bolton, que bárbaro mi querido nano. Es absurdo como salva ese disco, porque se tira hacia un costado y lo termina sacando con su patín cuando venía subiendo. Impresionante la salvada. La conexión de muchos de nosotros con los deportes fueron videojuegos. Ice Hockey en Nintendo fue mi primera conexión con el deporte, después Stanley Cup Finals en Super Nintendo. Realmente la primera vez que empecé a conocer de hockey fue realmente por intermedio de videojuegos. Había un videojuego que un amigo tenía y que lo jugábamos constantemente, se llamaba Blades of Steel. Los Kings no se veían mucho en México, pero ESPN en cable a veces te pasaba partidos, una que otra vez todos veía. Me gustaba verlos, también me gustaba ver las Olimpiadas. Entonces hubo una conexión ahí. A los 15 años mi papá me compró mi primer jersey de los Kings. Todo eso todavía viviendo en México. Ya después con familia acá, que yo me mudé, pues tenía la oportunidad de ver más de cerca, obviamente, la acción y todo eso. Entonces siempre ha sido un deporte que me ha gustado. De hecho, para mí, no hay deporte más entretenido y con más energía que transmitir que este. Cuidado con Kowalchuk. ¡El disparo y el gol! Así que cuando finalmente me vine para los Estados Unidos, en el 98, y tuve la oportunidad de venir a uno de los partidos de los Kings, ahí en ese momento realmente puedo decir que fue cuando me enamoré del hockey. Por todo lo que conlleva, por la velocidad del juego, por la acción que hay durante el juego. Y porque me encanta eso de que tiene distintas partes, de que, bueno, te puedes golpear, de esos arrancones que tienen estos hombres a toda velocidad por los costados. Lo que hacen con el disco, la manera en que lo pueden dirigir a donde ellos quieran. Realmente es algo fantástico. Dos, uno. Bueno, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Vamos a estar platicando el día de hoy aquí en KWKW 1330M y ESPN Deportes Radio de los Kings. Soy Francisco X. Rivera con mi querido Naro Cortés. ¿A platicar un poco? De hecho, cuando yo empecé a narrar fútbol, su papá trabajó como analista conmigo, haciendo fútbol para DirecTV Latinoamérica. Después, unos años me tocó trabajar con Nano. La llevamos muy a gusto, nos llevamos súper bien. Él es una persona que le gusta aprender, que le gusta compartir, que no tiene ningún problema. En este medio yo creo que no importa qué tan bueno o qué tan malo seas. Lo que importa es la dedicación que tengas, las ganas de trabajar en equipo. Y creo que eso es algo que nos ha conjuntado muy bien. Los dos nos encantan de trabajar en equipo. Nos gusta reírnos, nos gusta compartir. Aquí no hay egos, no hay nadie mejor que... No, no, no. Los dos trabajamos muy padre, nos gusta hacer esto y lo venimos a pasar muy bien. O sea, nos pagan por ver un deporte y por relatar un deporte súper entretenido. Entonces, ha sido increíble, la verdad, trabajar con él. Había otros compañeros que estaban interesados, que estaban dentro de la lista de lo que estaba buscando la emisora. Y sin embargo, pues creo que algo les gustó, de pronto el hecho de que con Francisco ya habíamos trabajado juntos, de que tenemos una muy buena relación, de que tenemos muy buena química, de que nos conocemos, de que los dos somos grandes profesionales, nos dedicamos mucho a nuestro trabajo, nos encanta nuestro trabajo y por encima de todo lo disfrutamos. Llámese lo que estuviésemos haciendo, porque hicimos mucho fútbol, hicimos también hockey, hicimos... En fin, hemos hecho varias cosas, pero realmente siempre la pasamos muy bien haciendo nuestras transmisiones. Se viene Kurali. Buscaba ahí con Aciari por el lado de la derecha. Jack Campbell, cuidado, llegó con todo Sean Kurali y dejó como calcomanía al defensor del equipo de los Kings. Una de las cosas que más me sorprendieron en toda la investigación, el research que he hecho mediante la tele, mediante el radio, transmisiones, etcétera, ha sido la cantidad de latinos de segunda generación involucrados en el hockey. Tú caminas en los pasillos, hay muchísima gente de ascendencia hispana y es algo que me ha sorprendido. Sobre todo en las transmisiones, cuando hemos regalado boletos, dado pucks, bastones, etcétera, cualquier tipo de trivia, hay mucha gente que me contesta solo en inglés. Es increíble, o sea, no hablan muy bien el español, sin embargo, lo entienden lo suficiente porque veían los partidos con sus papás, porque les gustaba el fútbol y les gustaba la narración un poquito más entretenida, como me lo dicen en español. Hay gente que incluso una vez un chavo me habló, ganó boletos, su novia es latina, él es anglosajón y él estaba aprendiendo español mediante el hockey porque los dos compartían ese gusto. Entonces, ese tipo de experiencias es muy padre, no solo nada más el latino. Bueno, recuerdo un joven filipino que me dijo, el español es mi segunda lengua, pero los entiendo y los escucho. Entonces, no es nada más el ser hispano o el ser latino, es todo lo que incluye o que involucra nuestro idioma, al castellano, que es muy padre tener esa oportunidad de transmitirlo a tanta gente. Creo que nosotros los hispanos y aquellos que llevamos tanto tiempo en Estados Unidos, creo que nos vamos abriendo otras fronteras. Así como cuando mis padres, yo les dije la primera vez, mira, me quiero ir para Estados Unidos, de pronto a estudiar, creo que tú vas mirando otros horizontes. Y me parece que la comunidad hispana siempre está en eso, buscando otros horizontes, de que nosotros tenemos unos valores muy, muy pegados a nosotros, muy arraigados, pero creo que poco a poco, a medida que te vas más acostumbrando, vas abriendo tu mente a otros deportes, así como lo fue con el básquetbol, así como lo ha sido con el propio fútbol de la liga estadounidense, el fútbol europeo, etc. Me parece que también juega un papel supremamente importante para lo que quieren hacer los Kings. Ganó el primero del encuentro para los Kings. Y el ruso acaba de empatar el encuentro. Habemos partido. Gano Cortés. Mira, esta es una combinación entre fútbol, soccer, porque hay porterías, hay porteros, tienes que ir norte a sur. Es una combinación de básquet, porque es rapidísimo, sobre todo de boxeo. A veces se dan unos tremendos, unos trancasos, unas trompadas, y aparte hasta artes marciales mixtas, porque también a veces hay como unos lances de cadera tipo judo. Hay que recordar que aquí los dejan pelearse, pero ya cuando llegan al suelo hay que detener las cosas. Está súper entretenido, está súper padre. Entonces yo los invito, la verdad, a que estén con nosotros en KW, KW 1330, se diviertan. Más sorpresas en redes sociales, el servidor Francisco X Rivera siempre les está dando material detrás de escenas. Entonces síganos por la radio, síganos en redes sociales. No lo van a lamentar, se los prometemos. Si te gusta la velocidad, si te gusta la acción, si te gustan los golpes, entonces este es el deporte para ti. 1330 AM y ESPN Deportes, o también lo pueden escuchar por internet, radiodeportes.com. Hagan un clic para el audio en vivo y ahí vamos a estar nosotros con, por ahora, lo que nos quedan, cinco partidos más. Pero necesitamos ustedes que se conecten con nosotros. ¡El disparo y el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!